Antes de continuar me vais a permitir Buenas noches, maestra Buenas noches, amigos Esto es un reto que me he puesto que me he marcado y poquito a poco si Dios me ayuda Quiero seguir adelante Quiero agradeceros la existencia en esta noche tan importante para mí que sé que todo no saldrá bien pero sé que sabréis perdonarlo Voy a continuar Cantando Gracias Voy a continuar Cantando para todos ustedes Una canción que va dedicada a mi marido Con vuestro permiso Majestad Si me lo permite Se la voy a dedicar Era mi vida Nadie piensa en mí Soy diferente hoy Aquel que me llenó la vida Ya no vive aquí La voz que me cantó al oído Ya se marchitó Y el sol de su mirada Ya se fue Que nadie piensa en mí Que nadie piensa en mí Que nada cambiará Volver a comenzar Es imposible Se me apagó la voz Aquella carne Que no me queda en mí Que no me queda nada que decir Tan solo recordar Que un día fui volcán Entre su brazo Que me llenó la voz Que me llenó de amor Primavera Y mi mañana Mi cielo siempre azul Mi corazón Mi beso Y mi palabra Y un día se marchió Y todo terminó Y me dejó esperando En la venta Que nadie piensa en mí Soy diferente hoy Aquel que compartió mis sueños Ya no vivía aquí Crecieron al ascenso en su alma Y se echó a volar Y nunca más ha vuelto por aquí Que nadie me repita la palabra amor Volver a ser feliz Es imposible Murieron tantas cosas esa tarde Que no me queda nada por vivir Tan solo recordar Que un día fui volcán Entre su brazo Que me llenó de amor Y puso mil cariños a mi mano Pero todo acabó Y acabó tardío Y que las mil heridas Se han helado en el mar Era mi vida Mi primavera Y mi mañana Mi cielo siempre azul Mi corazón Mi beso Y mi palabra Y un día se marchió Y todo terminó Y me dejó esperando En la ventana Era mi vida 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 Gracias Gracias Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.